¿Por qué siento que esto va a tolar? Un dos, un dos, un dos... Un dos, un dos, un dos... ¡Liep! Y el catedral me tiró en el territorio de la presa. ¿Qué me señalas? ¿Quieres saber lo que señalas? ¿En qué? ¡Oh, blia! ¡Haz un cariño! ¿Qué sé? ¿Dime lo que tienes, Atos? Eh, tarde. ¿Lo consiguió? Eh, bien los ríos de sangre, sí. ¡Oh, blia! No sé! ¿Pero qué es de las pelas a sal least pueden morder? Yo pensaba que me vien había que agarrar a una loba, no un coyote. ¿El sabe algo gracioso de lo que resbala? Él resbala siempre, que no dejes de moverte ¿Puedo dar ese nuevo? ¡Ay, nieto! No, 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 no Yo creo que le he tocado No negas a esto Es suerte en la casa Estoy descendiendo ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¿Se resiste a la presa o qué? Eh, me parece que no se resiste tanto. ¿Por qué lo viste? ¿Y por qué está? Me parece que se perderá el mejor momento. ¿Sabes? Tengo cierto presentimiento. ¿Sabes el típico momento en el que siente que... ...tiene algo importante que leer? ¡Hablaba en serio! ¡No! 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 ¿Había el señor Finn? No. ¡No! 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 Mejor le... Me preocupo, pero me preocupo de lejos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estamos jugando? ¡Ya por si acaso me sudake! ¡Sí! Gracias.